UNEFONI LIMITADO PRESENTA 6 de la mañana, oye, están hablando de ti en redes sociales que acabas de contar un chiste bien cabrón. ¿Qué está pasando, güey? O sea, me dio pánico. Mi mamá me hablaba llorando. Es que no dejan de hablar a la casa para amenazar, te van a matar. Te estás infartando, güey. O sea, quería tomar aire y le digo a Betty, no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro, Betty. Porque ya no voy a vivir. Ya no voy a ser payaso, Betty. Hola, ¿cómo están? Un episodio más. Y bueno, este no saben cómo lo he esperado, al grado fuerte, fuerte. Y me duele mucho decirlo, que este episodio podría no haberse grabado, lamentablemente, porque él estaba confirmado hace 6, 7 meses. Se atravesó la pandemia. Gracias a Dios estamos pudiendo hacer esta entrevista, porque con la situación que vivió, pudimos no haberlo vuelto a ver. Así es que yo le agradezco en el corazón a Platanito que está aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estoy vivo, güey. No manches, estuvo muy fuerte. Estuvo fuerte, ¿no? Estuvo caña, ¿verdad? Sí. Aparte, fíjate, a mí me dio en agosto, pero la libré. La primera vez. Pasan 23 días y me dan de alta. Y me dice el doctor, ya, a los dos meses, Jordi, empieza un dolor aquí en la boca del estómago. Ay, pues, ¿sabes qué? Me siento bien mal. Me hacen un estudio, sale bien. Me dice, te tengo que hacer otro estudio, pero ahora con contraste para ver si tienes algo mal. Sale bien y dice, ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer la endoscopía porque has de traer una úlcera. Entonces, aprovechando que estás en urgencias, que te suban a tu habitación. Y ya. Vamos a platicar la historia. Ahorita vamos a platicar toda la historia, porque no saben realmente lo fuerte que se puso. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Se iba a morir. Realmente íbamos a no tener más a Sergio, a Platanito, cosa que está muy cañona. Y además fue muy fuerte aquí con el programa, porque nosotros ya teníamos hecha esta cita para poder platicar. Ya estaba confirmado, sí. Ya estaba confirmado y de repente no está mal. Y luego no sabemos ni siquiera si va a salir del hospital. Entonces, yo les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Platano, por estar aquí. Gracias, Jordi. No saben cómo quiero yo a Platanito, pero chingón, chingón, chingón. Yo conocí a Platanito, nada más para que ustedes se ubiquen. Cuando yo estaba adentro de Big Brother, que fue una locura, y Platanito me fue a apoyar afuera de la casa de Big Brother. No, arriba de la casa de Big Brother. Arriba de la casa de Big Brother. Yo en ese tiempo estaba estudiando para piloto aviador, entonces yo pasaba en la avioneta, íbamos a mi oficina, en mi estudio, grabamos Rebe gritando, Jordi te amo. Lo grabábamos y yo en la avioneta pasaba arriba de la casa de Big Brother, a apoyarte y pues éramos de tu equipo. Sí, así nos conocimos, perdimos. Y por no saber sumar, perdimos. Pero no saber sumar. Está chingando, señora, chingando, señores. Salud, amigo, vamos a tomar hoy tequilita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, salud. Salud. Nunca, nunca ha dicho el salud más claro y más objetivo y más real que hoy. Salud a todos ustedes. Oigan, ya saben cuál es la idea. La idea es que se pasen un buen rato, que conozcan un poco más de Platanito, que nos divirtamos, que echemos desmadre, que nos riamos, que se la pasen bien y también que platiquemos de cosas que han pasado y que hemos vivido. Y si se pueden, tomes algo con nosotros. Siempre se los digo. Un tequilita, un vinito, una cuba. Igual si no toman un café, lo que sea. Si no toman, tomen otra vez. Si no toman, tomen. No, sí está rico. El otro día hicimos un ejercicio ahí con la música y le dije a la gente, pónganse a bailar y la van a pasar bien. Y la gente me escribió, güey, sí estamos bailando y nos la estamos pasando toda. Entonces, échense un traguito con nosotros. Sí, si quieren bailar, bailen. Oye, ahorita que hiciste la risa, cómo la adoro. ¿De dónde salió la risa, platanito? Fíjate que salió, estaba yo enfermo, tenía como muy inflamada la garganta y una tos, pero esa tos como... Así, como de perro rara. Pero era con un... con un... este... chillido. Así cosía. ¿Cómo? Perdónate. Entonces... se escuchaba así mi voz y yo tenía, digo, mi tos y yo tenía show. Yo trabajaba para niños antes, entonces, pues estaba yo dando el show y tosía, pero así. Y la gente se reía, güey. Me estoy riendo ahorita. Y me dicen, güey, su risa, pero no era risa, era tos, güey. Después lo empiezo a platicar y les digo, es que yo tosía así. Y dije, ah, cabrón, lo puedo hacer, güey. Entonces, pues empecé a hacerla más de niñito, de... Pero te estoy hablando de hace 30 años que empecé con esta risa. Entonces, empecé a imitar la risa de un bebé y la fui modificando hasta que ya se quedó como un sello de platanito. ¡Ay, qué rico, amigo! Este personaje, platanito, te ha dado muchísimo, pero tú eres comunicólogo y eres además piloto aviador. Soy todólogo, güey. O sea, de profesión, bueno, más bien de... Con mis estudios soy comunicólogo. Yo estudié en Albatros, en el Nuevo Mundo. Carrera trunca, no la terminé. Yo me salí en quinto semestre porque me fui de gira con una obra de teatro. Pedí permiso en la universidad. Le dije, oye, me voy a ir de gira. Y yo me pagaba la universidad. Es de donde yo recibo mis ingresos. Denme chance. Es un mes de gira. Me voy de gira un mes y medio y cuando regreso a la escuela me dicen, no, tú ya estás dado de baja. O sea, llevas 30 y casi 40 días sin venir a clases. Pues tienes que repetir el año. Oye, pero yo pedí permiso antes de irme, güey. Y no me puedes hacer esto. Pues no me dejaron... No juegues. Sí, querían que repetía el año. Me peleé muy fuerte con los maestros con los que me habían dado el permiso y decido ya de terminar mi universidad. Dicen, ya no voy a estudiar. Soy payaso. Yo me dedico a eso. Me está yendo muy bien. Y ya no hice mi carrera. Me quedé en quinto semestre. En quinto semestre. Y la de piloto aviador, sí. La de piloto aviador, sí la termino, pero nada más termino la de piloto aviador privado. Yo estudié en Aerotex allá en la escuela de Atizapán, en el aeropuerto de Atizapán. Ahí estudié y es así. El día que terminé, el día que me recibí de piloto, dejé de volar. ¿En serio? Lo hice únicamente por hobby. O sea, tenías ganas de volar. Es que yo, mira, yo era bombero. Bueno, soy bombero. Ah, eso ahorita lo vamos a platicar también. Entonces, siendo bombero en Atizapán de Zaragoza, nos tocaba a una unidad de bomberos ir a cubrir el aeropuerto de Atizapán. Entonces, nos toca un evento de pilotos y de aviones ahí en el aeropuerto bien padre. Y yo decía, puta, yo quiero estar arriba de una avioneta. Entonces, le digo a un piloto, oye, ¿me puedo subir contigo? Sí, súbete. Y me subo a la avioneta y me dice, ¿quieres pilotear? Y ya, ¿tan fácil? Sí. Entonces, agarré la avioneta y dije, no, de aquí soy, quiero estudiar esto. Te encantó. Y estudié mi carrera, hice las 40 horas que te piden como piloto privado y después me compré un simulador. Ok. De la marca Jebsen que era profesional y aparte te hacen válidas tus horas. Entonces, compré mi simulador y tengo chingo de horas también. Oye, ¿nunca compraste una avioneta? No tenía el dinero todavía. Pero, ¿qué tal ahora, viento? Ahora no te hagas el güey. Este me lo robé. Hasta le salté un güey. Aquí traes una, cabrón, ¿no? Una avioneta, güey. Una avioneta que marca la hora. Este es para los suelos, güey. Oye, amigo, a ver, cuéntame, ahorita estás diciendo lo de bomberos, está bien interesante. ¿A los cuántos años te llamó la atención ver a un bombero o cómo fue? A los 8 años, yo vivía en Linda Vista, güey. Entonces, a los 8 años llega mi mamá y me dice, oye, ¿qué quieres de cumpleaños? Digo, lo que yo quiera, sí, lo que tú quieras, júramelo, te lo juro. Y mi mamá lo que juraba lo cumplía. ¿Eran pudientes o qué? Pues no, 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 mi mamá fue una, bueno, es una chingona porque mi mamá nos sacó adelante a mi hermana y a mí, mi padre, ya lo he platicado muchas veces, uno de los mejores magos que ha habido en México, cuando yo nací se desapareció el güey. Mi mamá se hizo cargo de nosotros y nos sacó adelante y no sé cómo le hacía a mi mamá, pero lo que queríamos lo conseguía. Ok. Después ya de grandes, pues subimos, supe que sí le tuvo que chingar muy duro a mi jefa porque sí pedía cada chingadera. Yo que decía, puta, ¿de dónde? La magia es muy cara, tú sabes, la magia es carísima. Y yo le decía, quiero este truco, puta, ella veía cómo le hacía, que me lo compraba. Ok. Entonces me dice, lo que yo quiera, mami, lo vas a cumplir, lo que tú quieras. Ok, quiero ir todo el día a la estación de bomberos. Entonces allá en la villa, por la calzada Misterios, hay una calle que se llama Henry Ford y ahí hay una estación de bomberos, que ahí sigue la estación de bomberos. Pues me llevó mi mamá, habló con el comandante, le dijo, oye, es que mi hijo quiere ser bombero y quiere pasar su cumpleaños aquí. Ay, no manches, qué padre. Y el comandante dijo, sí, nada más te voy a pedir un favor y me lleva a la oficina y me dice, lo único que te voy a pedir es que no puedes tocar este timbre porque si tocas este timbre, mira lo que pasa y el comandante aprieta el timbre y era la alarma, era la chicharra para que bajaran los bomberos y lo aprieta y en eso empiezan a bajar bomberos y bomberos así por los tubos, se visten y ya se iban a arrancar cuando el comandante dijo, no, es un simulacro nada más para darle la bienvenida a un nuevo bombero. Guau. Bueno, imagínate cómo estuvo el día que me fui a un incendio con ellos. No manches, yo ya con eso, ya también quiero ser bombero ahorita, me pusieron, las botas me llegaban, ahora sí que botas hasta las manos. ¿Cómo? Más bien como de table, ¿no? Sí, te acabo de alburear, pero bueno. Perdón, perdón. No, no, las botas de verdad, de las subidas, me llegaban hasta acá las botas, este, me puse el chaquetón, ay mira, hazme un favor, pásame. Pero o sea, el chaquetón es el... No se lo da la una, pero prende botas por lo soy, eh. No, pero me ponen el chaquetón, el abrigo de bomberos, el casco de bomberos, que ese casco me lo regalaron, luego te lo voy a enseñar, me regalan mi casco. Güey, y yo pensé, yo sentía que ya era bombero, Jordi, y luego me llevan al incendio, imagínate, eso sí, no me dejaron bajar del camión, honestamente, me dijo el comandante, no te puedes bajar del camión. Es que están muy calientes allá afuera, están muy calientes. Pero yo arriba, imagínate cómo me sentía yo arriba del camión vestido de bomberos y la gente me veía, y entonces la gente me veía un niño, pero yo no me sentía niño, yo me sentía bombero. Claro, pero no la gente me decía como lo rescataron al niño. No, yo vestido de bombero, han de haber dicho este güey es un enanito, pero ahí estaba yo arriba del camión, llegó mi mamá, imagínate en las condiciones en que me entregó el negro, negro, y le digo, pero qué crees mamá, que mañana tenemos que venir a las seis y media de la mañana porque nos toca peluquería, porque al otro día tenían peluquería los bomberos, entonces le digo, a las seis y media de la mañana tengo que estar aquí porque nos toca peluquería. O sea, tú realmente creíste que no era el día, sino que ya tú ibas a regresar al otro día. Sí, no, pues yo ya me sentía bombero, obviamente ya no regresé, pero me hice muy amigo de un bombero de ahí que se apellidaba Montiel y Montiel de repente hablaba, oye, quiero ir a tu casa, pues yo creo que le gustó a mi mamá, pendejo, fíjate, nunca lo había pensado, pero así como para ir a ver a un chavito. Entonces llegaba el bombero, me ponía fotografías de incendios y de accidentes y todo y yo era feliz creyéndome bombero y así es como nace el gusto por ser bombero. Jamás. Qué chido porque tú dices algo, muchos niños dicen yo quiero ser de grande bombero, policía o en mi caso mi papá fue borracho, pero porque muchos también dicen eso, pero entonces tú sí querías ser bombero. Yo cumplí mi sueño y a los 15 años yo ya vivía en Atizapán, me cambié de Linda Vista a Atizapán, me cambio a Atizapán y en la esquina de mi casa había un terreno valdeo, se incendia y llegan los bomberos, entonces mis vecinos de enfrente, de enfrente de la casa, ellos pertenecían al escuadrón de rescate SOS, así se llamaba un escuadrón que traían así una cruz verde en su casco padrísimo, eran chavos de la salle y pues aparte pues tenían ambulancias y todo y prestaban un servicio voluntario, ellos me hicieron paramédico y después ya siendo yo paramédico pues me voy a cubrir a bomberos y me dejan entrar a bomberos y me vuelvo desde los 15 años bombero o sea, bombero oficial ya bombero, 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 ya con botas de tu tamaño y todo ¿cuánto? no era el buro y me aventé y bueno, sigo siendo bombero pero ya no voy a cubrir porque ¿y si ibas a los incendios? sí, de hecho a mis hijos les tocó todavía empeñamos en el carro íbamos a visitar a mi mamá que seguía viviendo en las Alamedas entonces vengo en el coche con mis hijos chiquitos, mis hijos y viene el camión de bomberos de frente se va a dar vuelta y me les cierro y me les pongo enfrente y me empiezan a tocar y bajo el vidrio pinche plata no quítate pendejo síguenos wey y lo sigo y nos vamos a un incendio de un departamento y mis hijos chiquitos desde el coche viendo a su papá imagínate apagando fuegos fue una gran experiencia fue la última vez que cubrí ya como bombero oye y en algún momento tuviste alguna situación de peligro muy fuerte digo peligro que todo lo conlleva pero alguna situación más complicada muchas veces de hecho me tocó había una no sé si exista todavía esta fábrica sobre la salida a Querétaro pasando arboledas del lado izquierdo subiendo hacia Querétaro había una fábrica que se llamaba Quimex se incendia la Quimex llegamos y ahí estábamos en la Quimex pegándole al fuego aparte me gustaba entonces yo era de adrenalina cabrón me metía yo con el comandante hasta adelante del fuego y yo sentía que me pegaban en el casco como zapes wey entonces yo volteaba a ver si era algún compañero y otra vez y en eso dice se está cayendo el techo no eran las piedras del concreto que se estaba cayendo en el casco nos vamos tantito para atrás pero fue automático en cuanto nos hacemos para atrás se cae el piso donde estábamos parados abajo el fuego entonces me estuve a punto de morir ahí este tuve así como cosas feas cosas muy padres también como paramédico un día nos hablan wey hay un herido llegamos un wey sentado y de repente pues que tienes abre las piernas y los huevos de afuera o sea era un ratero sale corriendo brinca un alambre de púas afuera de la piel afuera de la piel yo odio que me hablen de huevos y bueno fue la primera vez que le agarran los huevos pues sí wey y mi brother me dice pues vas wey puta madre imagínate aparte o sea ver ya cómo son los testículos es padre la verdad en una en una gaza wey así le puse solución suero y pues a taparle así sus huevitos y al hospital wey pero son gajes del oficio a ver hace rato me dijiste algo importante que me quedé un poco sorprendido porque a mucha gente le ha pasado pero a cada quien le pega distinto el asunto de tu papá o sea tus papás se casaron o no mi papá se casaron sí ok tú eres ¿cuántos hermanos son? somos yo tenía una hermana la mayor Mónica y luego vine yo y luego de otro matrimonio mi mamá se vuelve a casar tuvieron una hija que es mi hermana menor Carla pero yo soy el de en medio ok se casan mis padres y como a los 3-4 años mi papá se separan se va de la casa lo seguíamos viendo de repente pero mi mamá nos hizo creer que no estaba pasando nada feo ajá sin embargo pues ya después con la situación sí sufrí mucho mi papá me decía voy por ti el fin de semana yo que lo adoraba mi papá imagínate claro entonces yo me sentaba así en la ventana de la casa y me decía paso por ti a las 9 de la mañana yo me despertaba a las 7 de la mañana pues era muy lindo a las 7 de la mañana me metí a bañar y mamá cuánto falta para que llegue mi papá y dice no mi amor dos horas mira aquí está la manecilla del reloj cuando el reloj llega aquí llega tu papá yo veía el reloj y lo veía así avanzado mamá ya llegó ya va a llegar mi papá sí pues pasaba una hora dos horas y yo así llegaba la hora de comer y me decía mi mamá vente a comer y yo así no es que ya va a llegar mi papá mamá y no llegaba no llegaba sufrí mucho tiempo por mi papá así me hizo mucha falta hasta el día que mi hijo nació como que hice a un lado ese dolor y dije no puedo creer que mi papá nos haya abandonado si yo acabo de conocer a mi hijo y ya me enamoré de él cómo es posible que un hombre se haya atrevido a abandonarnos sin importarle absolutamente nada entonces ese día como que lo perdoné y estuve en paz y jamás volví a llorar por mi papá cuando te cuando dices que al principio te decía tu mamá o sea que les hizo una historia los trató de cuidar que les decía que porque no estaba su papá no les dijo nos divorciamos nos separamos sabíamos que estaban separados pero mi mamá me dice no pues pues tu papi se tuvo que ir a trabajar a otro lado no nos puede llevar este no nos tocaba mucho el tema de mi mamá de que tenía otra pareja mi papá hasta que nosotros nos dimos cuenta que oye mamá pero es que ya vive con una señora ay hijo este pues a lo mejor pues la vida o sea mi mamá fue una persona muy cuidadosa para que no nos doliera que gran mamá gran amiga mi mamá no me gusta no me gusta juzgar a nadie y menos a un papá en esta situación porque mucha gente que lo ha hecho gente que no está preparada en ese momento que no tiene la madurez muchas cosas pero mira a falta de un papá que tenía esta pues inestabilidad emocional te tocó una gran mamá o sea que chingonería lo dices y así es una gran mamá una gran amiga porque sigue siendo mi gran amiga mi mamá ella sí no hay secretos con mi mamá sabe todos mis secretos mi mamá cuando nació tu hijo que pensaste en la cabeza para decir papi estás perdonado pues te lo perdiste así o sea te perdiste de mis besos sí es que hay que pasarla bien no 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 lo te lo prometo amigo que no lo sé con esa intención lo sé como como porque me parece muy maduro que alguien pueda decir pues se lo perdió güey se perdió un gran hijo la verdad es que se perdió un gran hijo pendejo yo que si veas como me ves a mi hijo Jordi no güey es como los tuyos a ti tú sabes lo que es ese amor decir huevo que son mis hijos son míos pues se lo perdió claro después Jordi hace poquito precisamente cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles me habló mi papá fíjate bueno me habló primero cuando fue el show sinfónico el platanito sinfónico que fue un gran espectáculo que me aventé para festejar los 40 años de platanito te siguió hablando constantemente o ya no me hablaba una vez cada 3 años y te amo y te quiero una vez le hablé para decirle papá voy a entrar a la universidad nunca te he pedido ayuda ayúdame necesito un pago urgente en la universidad ayúdame aunque sea nada más con eso mañana te deposito nunca me deposito pero bueno y me habló para el sinfónico y yo le escribí una carta ah no no es cierto la carta ya fue después primero me habló mi papá cuando yo estaba en los ángeles para decirme que me amaba que tú sabes cómo te amo a ti a tu hermana y no lo sé pero bueno este cómo estás tú papá no ya estoy enfermo de cáncer aunque no lo creas yo siempre estoy cerquita a ti sé que vives en miami entonces dije no pues no sabe mucho yo vivía en los ángeles no en miami sé que tienes un programa muy bueno este que se llama otro rollo que se llama otro rollo no no sabía nada y me dijo que él estaba enfermo y que si había manera de ayudarlo y lo ayudaste no 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 puedo tienes tus hijos que te ayuden diles a ellos claro no 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 lo hice no sé si ya murió mi papá no lo sé ahora sí no supe nada más que cuando fue el sinfónico que me volvió a hablar y le escribí una carta una carta yo la leí de alguna parte donde me llegó esa carta que era carta a un padre que hablaba precisamente de un padre que abandonó a sus hijos me gustó la copié y le puse yo mis palabras por ejemplo decía me hablaba yo de mis abuelos le decía gracias a Dios mi abuela chinita y mi abuelo Julio me dieron el amor que tú no me diste y ahora que tengo a mis hijos Camila y Diego le fui agregando cositas y se la mandé a mi papá y la personalizaste a ustedes y se la mandé como diciéndole pues ahí está la carta y te estás perdonado y luego me volvió a buscar y le vuelvo a mandar la misma carta como diciéndole ya te la había mandado y me pone eres un idiota hasta idiota eres ya me habías mandado esa carta no manches pues como dices lamentablemente él se lo perdió no estaba preparado pero no habla en realidad de ti así es habla de él ni modo que Dios lo bendiga y si está vivo espero que estés bien y si ya te moriste pues allá nos veremos en el cielo claro entonces llegó el cielo a lo mejor tampoco va a llegar al cielo también lo estamos esperando y no llegó va a decir también dijo que venía y no llegó puede ser puede ser se lo pierde también oye ¿cómo empezaste a ser payaso? o sea también desde chico desde que yo tengo uso de razón Jordi yo ya quería ser payaso ¿de dónde? no sé ¿de dónde viene el amor por los payasos? no lo sé pero yo jugaba a ser payaso yo vivía en una unidad habitacional en Linda Vista Acueducto de Guadalupe ahí vivía y son edificios y hay varias entradas la entrada A la B y la C en cada edificio y en la entrada yo jugaba a ser mi circo entonces con cortinas tapaba la entrada y para mí eso era un circo y luego ponía otra otra cortinita así colgada de un mecate y yo salía de atrás y yo decía pues este es mi circo yo pensé que en los circos los artistas vivían atrásito de ese de donde salen los artistas yo pensé que ahí vivían los artistas atrás del telón atrás del telón no sabía que había trailers y que hay camerinos y unos viven en hoteles y yo no lo sabía pero yo pensé que ahí vivían entonces yo todo el día desde que empezaba a jugar pues ya desde la mañana yo estaba ya viviendo en el circo me maquillaba ahí atrás atrás preparaba todo y luego mis amigos les decía va a ver función hoy compren sus boletos compramos sus boletos y yo les daba función de mago yo era el mago el payaso el ventríloco el domador porque teníamos un perro que adopté de la calle mi hermana era la trapecista entonces jugamos al circo cobramos la entrada o sea y si cobraban y si nos pagaban la entrada y como hicieron el trapecio o sea si había un trapecio una cuerda así de la reja de la puerta a un barandal con cuerdas de mecate oye que chido porque como que he escuchado muchos juegos de niños pero nunca había escuchado a alguien que jugara al circo que divertido y jugaba al circo y también jugaba a los bomberos de niño y yo ya sin incendios y prendía periódico entonces le decía a un amigo tú lo prendes porque en lo que yo llego ya se apagó el periódico entonces tú lo prendes y yo llego y lo apago con un atomizador así de era mi manguera de bomberos entonces en mi avalancha era mi carrito de bomberos fui un niño bien raro fíjate no 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 mientras mis amigos jugaban fútbol yo nunca jugué yo nunca fui bueno para los deportes pero yo era el paramédico de los de los amigos y yo les decía cáiganse por favor wey porque pues nadie se cae wey yo estoy de pendejo yo me aburría mucho porque nadie se caía y yo estaba esperando que se dieran un chingadazo y yo veía que uno se caía y yo salía corriendo y el wey se paraba para seguir jugando y yo no te puedes mover no te puedes mover le metía vendas y la chingada no tenía nada pero yo le ponía alcohol y lo curaba y ya el wey se quitaba la venda pues si es que tengo que seguir jugando oye al doctor no jugabas si si jugué al doctor si si eras no era gordo yo era el doctor simi nada más bailaba oye bueno entonces nos regresamos entonces y hacían el circo y de ahí empezó el payaso y ahí y ya y yo jugaba y aparte fíjate porque dices pero como empieza la carrera de un payaso en mi caso yo daba shows a a mis amigos era el cumpleaños de un amigo y yo le decía yo soy tu payaso pero chiquito wey o sea seis años wow y las mamás pues decían oye quién es ese niño está bien chistoso imagínate pero no ibas pintado de chiquito sí ahí ya te pintabas horrible pero sí ok entonces pero daba mucha ternura y aparte era chistoso las señoras decían oye ese niño quién es wey está muy chistoso ah pues es el hijo de Betty entonces iban con mi mamá oye tu hijo está o qué lo quiero para la fiesta de mi hijo wow entonces ya iba yo a darle show a alguien que no conocía o sea y eso es trabajar o sea porque lo otro es un poco la relación de tus amigos o la familia pero ya no conocías para mí era juego porque y aparte me pagaban entonces me encantaba y hacía magia entonces pues ya empecé a hacer una rutina luego mi hermana era mi asistente mi hermana ya no quiso trabajar conmigo entonces yo ya trabajaba solo y luego me vuelvo ventríloco y pues era padrísimo ver a un niño con su muñequito de ventriloquía y haciendo magia y chistes y todo qué chido y es cuando me empiezo a volver dj oye a ver ahorita vamos a platicar de eso vamos a platicar de lo de dj vamos a platicar evidentemente el momento tan fuerte que pasó con lo de la guardería de hermosillo ABC vamos a ir rápido a un refil ¿te parece bien un refil? y ustedes por favor si les está gustando por favor suscríbanse eso es lo más importante luego nada más ven un pedacito y tal para que puedan ver completas las entrevistas suscríbanse es completamente gratis siempre lo será y activen la campanita ahí al lado de una campanita nada más le pasas el botoncito al otro lado y ya te avisa cuando subimos algo nuevo acuérdense que las entrevistas las subimos todos los domingos a las 6 de la tarde perfecto vamos al refil oigan no sé ustedes pero a mí me encantaba ese momento en el que podía platicar con mis cuates así largo y tendido sin que nadie me interrumpiera nos hacíamos llamadas mensajitos nos mandábamos uno que otro meme videitos de YouTube bueno de todo tipo de videitos ya después ya nos acaba el saldo y ni modo ¿no? pero fíjense fíjense esto afortunadamente ya llegó por quien lloraban que es un ephone ilimitado es el único que te deja estar conectado días y días sin que nadie te interrumpa solo que tienes que hacer bueno muy fácil solo haz una recarga desde 10 pesos neta desde 10 pesos y obtén llamadas mensajes megas y redes sociales ilimitadas te fuiste de espaldas ¿no? está cañón bueno ya olvídate del no te contesté porque no tengo saldo o deja agarro wifi para contestarte bueno eso en serio ya quedó en el pasado porque un ephone ilimitado te deja hacer todo todo lo que te gusta de forma ininterrumpida córrele vuelve a recargar porque esto apenas empieza y te estás perdiendo de varios memes y videos que tengo en mi canal muy buenas entrevistas que tengo aquí así es que ya llegó el mero mero un ephone ilimitado quieres ver más videos más entrevistas más cosas que te interesan más conciertos más música más todo pues ahí está un ephone ilimitado conozcan más en www.unefon.com.mx tan tan ¿cómo te conviertes en payaso para adultos? o sea más bien cambias el tema gracias al maestro Polo 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 me acuerdo estábamos en el mundial México 86 todavía yo vivía en la unidad acueductadora Lupe y en la parte de abajo de los edificios alguien sacó una extensión y sacaban una televisión y todos los amigos nos poníamos a ver ahí los partidos del mundial y al final alguien sacó un tocadiscos dijo chequen este comediante y puso el primer LP de Polo Polo y dije wow no eran unas risas yo quiero ser como el señor Polo Polo yo algún día voy a llegar a ser comediante y mi muñeco se empieza a volver grosero yo no era el grosero era porque Platanito era para niños Platanito jamás ni por acá me pasaba que yo iba a ser payaso para adultos y como Polo Polo no tenía maquillaje pues dije no pues yo también voy a ser este comediante pero como ventríloco y empiezo a trabajar en el Sugar te acuerdas del Sugar ahí en la zona rosa empiezo a trabajar ahí ahí estaba el grupo K pero también estaba en ese tiempo Johnny Welch que era un fenómeno Johnny Welch y sus muñecos preciosos el Mofles así es cierto no me acordaba gran saludo a Johnny Welch estaba Johnny Welch también trabajaba en la Crepa Loca y Johnny Welch era como el de moda el comediante el ventríloco de moda y entonces voy y trabajo pido trabajo en el Sugar con Sergio Villarreal que era el dueño del Sugar y me da la oportunidad y me dice pues sí y empiezo con mi muñeco y de verdad que era un éxito el muñeco pues que era peladísimo mi muñeco y aparte yo ya con muchas tablas con el muñeco y muy buen show ¿cuántos años tendrías? 16 años no manches estás chiquito entonces Johnny Welch pues imagínate era Johnny Welch jamás iba a decir puta va a llegar un chavito y lo va a hacer tan bien y lo va a hacer tan bien que hasta me está bajando al público y entonces un día me dice Johnny Welch como molesto me dice a ver traita tu muñeco y mi muñeco era bien feo era así muñeco de ventríloco de los de antes ya todo feo todo este cacarizo porque yo lo madriaba no lo cuidaba entonces saco a mi muñeco y el mofles voltea y me dice ¿qué? esa chingada ¿eres tu muñeco? hijo y mi muñeco era bien cabrón y voltea a mi muñeco le dice al mofles ¿qué? y esa chingada eres tu ventrilo y la gente Jordi en el sugar o te empezó cejitas cejitas wey Johnny Welch habló con el dueño le dijo o se va el chavito este o me voy yo y Johnny Welch era Johnny Welch o sea la verdad mi respeto es para Johnny Welch estuvimos enemistados muchísimos años no nos hablábamos Johnny Welch y yo pero yo lo admiraba yo admiraba mucho a Johnny Welch pero yo pensé que era broma dije pues si él me está chingando con mi muñeco pues mi muñeco también lo y entonces esa respuesta no le gustó y muchos años estuve muy muy separado de Johnny Welch hasta después en telehit me volví a hacer acercarme a él y pues como que ya se arregló y se olvidó todo pero eso fue y te fuiste de ese lugar pero seguiste haciendo shows seguí haciendo shows y luego me vuelvo payaso para adultos porque Platanito no decía groserías tú sabes Jordi que yo fui y me decían el payaso de las estrellas y el payaso de los políticos porque yo trabajé con la crema y nata de México así te conocí yo perdón trabajaba con los presidentes trabajaba con gobernadores trabajaba con todos los artistas en casa de todos los empresarios más cabrones de México pues yo daba el show era el payaso de moda en Interlomas con la comunidad judía bueno era el payaso más consentido del mundo y llegué a tener de verdad 6, 7 shows por día imagínese hacer pero ya no de 1500 ya cobraba más no sé cuánto pero a lo mejor yo sí sé cuánto yo te contraté tres veces yo sí sé cuánto muchísimo dinero y tenía un chingo de trabajo yo gané mucho dinero de chavo algo que me gustaba mucho es tu show a mí pero no a todo el mundo es que eras muy duro o sea bueno no si a todo el mundo le gustaba a menos a que agarrabas a chingar porque siempre agarrabas a uno o a dos y no lo soltabas y no lo soltabas pero lo que era padrísimo de ti es que tú no tenías miedo de agarrarte al más importante al multimillonario al director de la empresa o sea iba sobre entonces la gente era como guau que irreverente es este yo me acuerdo una vez en un show que nosotros te contratamos una persona muy cercana a nosotros muy cercana de repente tú vas a ser Holanda y yo ¿por qué Holanda? y ya pasó porque Holanda es cagando aquí y yo le veía la cara y decía no le importa que es la persona tan cercana a nosotros pero eso hacía que todo el mundo se muriera que los shows fueron fantásticos te costaba trabajo no algún día tuviste un problema por eso ¿cómo salió eso? no nada se lo dije a la primera dama o sea también ¿lo de Holanda? a lo de Holanda imagínate a gente pesada pesada también de los narcos o sea también y me decían no güey es don chingón y yo madre pues no sabía entonces también me llegó a pasar con ellos ¿nunca tuviste un problema que alguien se enojara muchísimo? sí me llegó a pasar pero güey yo le decía pues tranquilice pues es un show en un show en el más cabrón por ejemplo me llegó a pasar que empiezo a molestar gente y se paran chinga tu madre le digo está bien chinga tu madre sí ya chinga mi madre chingaza tú que sí chinga mi madre y se para y se va entonces le digo miren cómo son las cosas el güey me está diciendo chinga tu madre y el que se está yendo a chingar su madre es él se quería regresar a madre de lo enojado pero la gente sabe a lo que va Jordi la gente sabe a lo que va porque además se enojaba o sea se podía llegar a enojar al que molestabas que no no siempre se enojaban a mí me molestaste mil veces a mucha gente y todo el mundo nos reía y hay gente que le encanta que lo molestase chingame a mí por favor chingame así te decía chingame a mí pues sí y luego en el programa decía platanito miéntame la madre y yo tenía una sección en telehit que era el plátano pelado que era una marioneta de un plátano y el plátano pelado entonces saludos para Jordi Jordi chinga tu madre y así era y la gente le encantaba miéntame la madre miéntame la madre a mi mamá a mi papá miéntame les encantaba claro y ahí empezaste a hacer todo este trabajo hacerte muy muy famoso y vas a decir pero ¿sabes quién fue el culpable que plátano haya sido payaso para adultos? ¿quién? Charlie Garibaldi ¿Charlie de Garibaldi? sí era mi clientazo era me contrataba mucho para todas las fiestas para niños no para adultos Charlie tenía un bar en la colonia Roma el 440 ah sí me llegó a contratar ahí muchas veces en su bar y aparte nos iba muy bien la gente le gustaba y lo pedían oye queremos que venga el mago con su muñeco y un día me dice Charlie ¿sabes qué plátano? deberías de hacer tu show pero sin el muñeco y volteé a ver a Charlie y dije estás loco güey o sea es el éxito güey el éxito no güey es que cuando hay una parte donde tú plátano haces un solo sin tu muñeco y estás bien chistoso y dije no estás loco y un día dije a ver sin muñeco y no manches el trancazo que fue porque ahí sí ya me convertí el primer payaso para adultos en México dice que fue broso pero no broso no es payaso broso es un gran es un comunicador es un comunicador y interpreta no hace shows sí interpreta a un payaso pero pues no fui yo el primer payaso para adultos en México imagínate wow entonces pues fue un exitazo la gente me quería y me hablaban y me hablaban y me hablaban de hecho no encontrabas lugar querías contratar a Plátano lo sabes tenías que decir hijo le recorro mi fiesta un mes tampoco puedo en un mes no es cierto en dos meses hasta que mucha gente me decía bueno qué día puedes pues puedo tal día y hacían su fiesta ese día con tal de que fuera platanito sí y sabes que a mí algo que me impresionó mucho desde el principio que te vi yo creo que eso era mucha visión desde chico que traías unos super vestuarios todo tu staff estaba uniformado los racks los juegos que traías o sea los aparatos que traías eran de wow o sea por eso este show también cuesta como que te fijabas mucho en la imagen hasta la fecha hasta la fecha sigo cuidando mucho el maquillaje la nariz las pestañas todo el maquillaje hoy sé que vengo una entrevista tienes que venir bien presentable porque no vienes ¿cuánto le tardas en maquillar? dos horas me tardo en maquillar no es cierto tengo que peinar la peluca arreglar la nariz dejarla que se vea bonita porque vamos a hacer un buen programa pues tienes que siento que es un respeto al público claro me cepillo los dientes antes de una entrevista huelo rico me pongo desodorante me baño antes de trabajar entonces eso la gente quieras o no lo valora y te lo paga claro por supuesto ¿cuánto fue el show? ¿cuál ha sido el show para más gente que diste como payaso? el show para más gente fue en la feria de Villaflores Chiapas metí más gente que Alejandro Fernández casi todo el pueblo estaba allí en la feria 120 mil personas no manches 120 mil personas sí tengo fotos ¿y eras tú solo? yo solito imagínate así chiquito pero había infinito la gente wow yo creo que mi mejor época de fama de platanito que padre oye ¿y había alguna censura? ¿hay alguna censura cuando tú cuentas sus chistes? porque a mí me encanta sus chistes pero me gusta que seas pasado y divertido ¿hay alguna censura o no? autocensura yo mismo me autocensuraba yo tenía por ejemplo palabras que hasta la fecha no acostumbro decirlas ni en mi vida personal ni como platanito yo mismo me pongo esa autocensura pero antes no existía y de hecho bendito Dios existió telehit que fue lo que me catapultó ya muy grueso telehit ya ahí ya hacías todos los shows del mundo ¿no? o sea ya tenía es que mi carrera yo la hice más que por tele o por aire la hice por tierra o sea era impresionante la cantidad de shows que yo tenía cuando hago telehit trabajé menos pero cobraba mucho más entonces ya en lugar de dar cinco shows diarios era uno o dos pero cobrando muchísimo más oye ¿y quién te invitó a telehit? Memo del Bosque Memo del Bosque me invita yo ya había hecho un programa en Televisión Azteca que se llamó Aquí está la Papa que fue un fracaso en mi carrera porque era la una de la tarde imagínate entonces un payaso alburello y yo le decía a Alejandro Romero que era el productor que fue el productor de tempranito también le digo es que Alex por eso lo hizo a las dos de la tarde el otro le digo no funciona o sea no Alex no va a funcionar el payaso a esa hora no sí sí avienta y me aventaba los albures y bueno los comentarios porque antes era por mail los comentarios eran horribles y un día salgo marchando con un letrerito que decía cámbiale de canal en mi propio programa y la señora Pati Chapoy no entendió la broma y bueno me deshizo en televisión creo que influyó mucho en el pati para que me sacaran del programa y luego telehit y luego me voy a trabajar a un lugar que se abrió en insurgentes en la ciudad de México aquí en México el Mazca Brothers que me invita Alejandro Gou me invita a trabajar ahí y conozco a Memo del Bosque y Memo me dice oye yo tengo un programa en telehit y digo no Memo yo televisión no güey ya hice tele y nomás no la hago en tele o sea lo mío es por fuera es que no hay censura intentalo un mes si en un mes no te gusta no Memo hasta que me convenció hice el programa y al mes me habla Memo de su oficina y me dice bueno de su oficina en la calle porque yo no podía entrar a Televisa entonces me dice ¿no podías? ¿por qué? bueno no puedo porque estaba vetado ¿ya estabas vetado? ya había pasado Big Brother ah ok entonces me dice Memo ¿qué tal güey? ¿llevas un mes? ¿te quieres salir? le digo sí Memo no me siento muy a gusto y me saca los números me dice ¿qué crees que eres el programa número uno de Telehit? nada sí y queremos que sigas en Telehit y ¿qué necesitas? y bueno se armó el programa y duramos cinco años al aire ahí estaba guerra de chistes ya o no? ya estaba guerra de chistes ya estaba guerra de chistes y bueno empiezo a hacer platanito en Telehit se vuelve un exitazo el programa de platanito en Telehit y una mañana Jordi de repente madres güey me hablan a las seis de la mañana oye están hablando de ti en redes sociales que acabas de contar un chiste bien cabrón ¿qué está pasando güey? no sé yo seguí dormido ¿el del ABC? el del ABC para poner en contexto a la gente rápidamente por si alguien no lo sabe en el momento lamentablemente hubo una guardería en Hermosillo que era la guardería ABC que hubo un incendio lamentablemente hubo niños que fallecieron y entonces tú hiciste un show en el Blanquita ¿no? en el en todos lados ese chiste bueno ahorita te platico pero ese chiste hizo un chiste sobre sobre todo esto con varios gags gags se les habla como remates como varios un chiste con varios chistes retomados y yo los adapté de San Juanico que fue una explosión también en México hace muchos años una explosión de San Juanico adapté los chistes a la guardería ok y él te los dice y ahí y ahora sí pero nadie me quedé entonces de repente ¿qué hiciste? y es que eres lo más sonado ahorita en internet y en las redes sociales este en ese momento yo no sabía ni cómo se decía trading topping o trending topping o trading no sé ni sabía yo la palabra es que eres el trending yo sé no sé qué sea pues es la noticia más sonada en el momento en internet en el mundo no nada más en México ¿en el mundo? en el mundo wow me hablaron de Irak me hablaron de reporteros mexicanos pero que vinieron a Irak para entrevistarme de Argentina de España de Estados Unidos y puta de repente como más avanzaban las horas más llamadas y llamadas güey la prensa y yo ¿qué está pasando hasta que me mandan a hablar de Televisa? y me dicen ¿qué hiciste? no hice nada pues contaste un chiste y le digo ¿pero qué? pues sí pero nosotros a ver yo no lo conté en la tele lo conté en un teatro y ya me enseñan el video lo conté en un auditorio y alguien lo está metiendo y resulta que era una cortina de humo pero me vuelvo de ser el payaso más querido a ser el payaso más odiado en ese momento del mundo mi esposa un día me dijo no cuentes ese chiste es muy fuerte y me valió y lo seguí contando ya tenía dos años contándolo cuando salió esto ya había pasado dos años del suceso yo ya tenía dos años contando ese chiste pero como no había internet y no había tantas redes sociales no se hacía viral nada era parte de mi rutina el chiste hasta que un diputado dice que ya están trabajando duro los diputados para meterme a la cárcel porque lo que yo había hecho no podía quedar sin censura bendito Dios a este diputado le dio la vuelta completamente el tema y la gente dijo ah cabrón vas a meter a la cárcel al payaso por contar el chiste y acabas de dejar libre a todos los responsables y a los culpables de la de la bordería como acaba de pasar con la línea 2 del metro que está pasando exactamente lo mismo de hecho voy a contar un chiste de la línea 2 para que veas que voy a ser el culpable yo de todo no porque así fue entonces ese lunes hablo con Memo del Bosque le digo Memo hoy no voy a no quiero sacar el programa hoy Memo me dice plátano no puedes o sea tienes que sacar el programa no Memo no quiero por favor vamos a esperar si 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 está demasiado caliente las cosas no sale mi programa no sale mi programa esa noche sin embargo el punto más y lo puedes checar tú Jordi el punto más alto de la historia de Telehit fueron los primeros minutos para ver si salía mi programa era así el rating disparadísimo más que todos para ver qué ching no iba a decir el payaso pues la sorpresa es que no salió mi programa hasta la siguiente semana vuelve a salir mi programa porque ya había el diputado hablado y ya la gente empezó a defenderme ¿cómo te sentiste tú? o sea es empieza a pasar esto y qué dijiste porque digo es muy normal no estoy justificando evidentemente la situación pero si es muy normal que en México todo o sea es muy normal que se hagan chistes de humor negro pues en México y en el mundo Jordi de hecho la comedia proviene de de las tragedias o sea todo chiste viene de una tragedia y entonces este tú ¿cómo te sientes? empieza a pasar el día y qué dices no, no, no me dio miedo o sea me dio pánico pánico híjole ¿con quién estabas? ¿con tu esposa? con mi esposa con el pollo que era el productor de Telehead con Gus Rodríguez también con mi equipo con mi staff con mis hijos este mi mamá me hablaba llorando es que no dejan de hablar a la casa para amenazar te van a matar este hijo ¿qué está pasando? mis secretarias güey o sea es que hablan y hablan y hablan para mentar madres y yo imagínate el pánico y luego mandaban este ¿anónimos? anónimos por mail porque no había Whatsapp entonces por mail fotos yo colgado así de los de los tómpis desnudo puta un pánico dije me van a matar entonces cancelé todo lo que yo tenía en un mes dije todo lo que de aquí a un mes cancelen después se canceló todo automático después de ese mes porque las mismas empresas no hay no hay que contratarlo a él hasta que vuelvo a retomar mi trabajo y te dio depresión tristeza pánico yo pensé que no sabía aparte imagínate de la noche a la mañana no saber qué está pasando por haber contado un chiste Jordi y dónde y te guardaste te quedaste en tu casa te fuiste de viaje ¿qué hiciste? estaba en mi casa pero todos los días era recibir cosas muy feas hasta que empieza como a bajar esto y hablo con mi equipo y me dice pues vamos a trabajar otra vez ¿alguien te dio alguna asesoría de qué hacer? sí obviamente tuve abogados tuve gente psicólogos muchos mis amigos mucha gente que me quería que hablaban conmigo y me decían no güey plátano no hiciste nada güey o sea no hiciste nada no cometiste ningún tú no eres el culpable güey tú eres payaso y todo tu vida has sido payaso tienes que defender la comedia güey sal y habla güey y ofrece una disculpa y punto o sea entonces me quito la peluca Jordi y digo discúlpenme o sea si la regué le ofrezco disculpas a los padres de los niños porque sé que les llegué en su corazón y ofrezco una disculpa y una disculpa que hasta la fecha no volví a contar ese chiste no he vuelto a contar ese chiste y hay nuevos chistes de tragedias y sí las cuento güey pero si no si no este chiste de tragedia no habría comedia entonces aprendí a defender mi trabajo muchos compañeros comediantes me atacaron que ahora los escucho digo hijo de tu pinche me atacaste y mira lo que cuentas tú estás peor pero al final de cuentas es comedio y lo apoyas pero dices ¿por qué no me defendiste pendejo? ¿en ese momento alguna vez pensaste voy a dejar mi carrera? sí 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 voy a dejar mi carrera no aparte yo pensé que me iban a matar o sea dije ya valió madre cuando cancelo y vuelvo a retomar la chamba y a Jordi y me dicen está agotado el show o sea están todos los boletos vendidos y tienes la siguiente semana a Monterrey y qué crees jueves, viernes, sábado ya se agotaron los boletos en el teatro del seguro social que es donde yo trabajaba en Monterrey y luego vas a Guadalajara y ya estás en las galerías jueves, viernes, sábado y domingo agotadas las dos funciones por día y dije ¿cómo? sí me volví famos sí, sí, sí Jordi y mi programa de telehit puta se disparó todavía duré un año y medio más en telehit hasta que un día me llega una oportunidad de irme a Estados Unidos y me voy a vivir a Estados Unidos porque me ofrecieron muy buena lana y la gente ya los chismes y ya sabes a Platanito lo corrieron del país por haber contado un chiste nadie me corrió del país no te pueden correr por contar un chiste Jordi claro no, me fui porque me ofrecieron muy muy buena lana en Estados Unidos y dije pues es un volado igual le pego y le pegué fue cuando llego a noches con Platanito ahí en Estrella TV wow oye y en algún momento tú te sentiste mal dijiste así como híjole los papás de los niños sí no, hablé con ellos no me digas eso hablé ese día del pedo le hablé conseguí el teléfono de uno de los papás que espérame después pasó algo bien bonito y hablo por teléfono y pido con con el señor ¿de parte de quién? de Sergio Verduzco Platanito y la mamá chingas a tu madre vete a burlar ojalá se te quemen tus hijos señora discúlpenme por favor no hice nada quiero ofrecerle me siento mal simplemente conté un chiste pero no era no era persona chingas a tu madre me colgó y hace dos años Jordi más o menos recibe una llamada y me dicen tal persona digo sí dígame Platanito te va a sorprender mucho esta llamada soy el papá de uno de los niños de la guardería y quiero decirte que a nombre de mi familia no tenemos nada que perdonarte o sea nosotros también tenemos un humor negro también nos seguimos riendo de tragedias no tenemos nada que perdonarte y nos gusta mucho tu comedia si de algo te sirve saber que estamos en paz échale ganas Platanito y bueno desgraciadamente no has hecho justicia por esta tragedia muchas gracias que super alivianó muchísimo porque descansa porque si te sientes de repente confundido pero después te pones a ver que no haces nada ahorita tengo chistes míos de cuando me iba a morir tengo chistes del COVID tengo chistes de mi mamá tiene cáncer Jordi mi mamá está enferma de cáncer no tienes ya como le hago reír con su enfermedad y como me lo agradece mi mamá entonces lo más lindo es reírnos reírnos y reírnos y reírnos y un día te voy a invitar a un funeral de mi familia para que te rías de lo más no habrá unos 15 años un bautismo no sabes cómo se ponen los velorios Jordi divertidísimos güey en serio aunque nos duele lloramos pero pues mientras estaban incinerando a mi abuelita huele a carnitas imagínate a mi abuela que es la persona que más he amado en la vida después de mi madre o sea haciendo bromas y toda la familia riéndonos Jordi que bueno que también supiste cómo irlo sacando adelante y con esa incertidumbre de qué iba a pasar no sabías si se te había acabado la carrera o iba a seguir yo creo Jordi que eso pasó hace 12 años más o menos si me hubiera pasado hoy en día Jordi te aseguro que no hubiera dudado más de 3 días el 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 sí sí el trending topic el tema la tendencia porque ahora hoy ya salió uno mañana otro y otro y otro y hay tanta información hoy en día que hubiera pasado desapercibido era el único en ese momento era el único todos los medios todos así los ojos centrados en platanito no habrá sido porque por ese este video que hiciste qué tal espérense oye rápido vamos a hacer un refil vamos a hacer un refil si hay un video por el que estás no sí pero vale la pena el refil ahorita regresamos si les está gustando por favor les pido que le den este like que le den que se suscriban al canal suscríbanse al canal gracias a la gente de Star Outic Hotels que están padrísimos la verdad está bien lindo pero no todo el hotel está precioso el hotel está padrísimo hay uno aquí que está en el sur en el distrito de los Leones hay otro que está en Hamburgo la verdad es que son fantásticos es que saludos a Star Outic Hotels y gracias por siempre su ayuda vamos rapidísimo a hacer refil ustedes también vayan a lo que cada quien necesite hacer vayan a dormir a los niños vayan a precoces hagan el amor en friega y regresamos oigan a ver seguro ya saben que es Walmart Pass no bueno si no saben con mucho gusto les platico miren les cuento que es la membresía exclusiva de Walmart con la que podrán tener un ahorro aún mayor al no pagar costo de envío adicional está fantástico fíjense Walmart Pass es la membresía que te brinda envío sin costo ilimitado ilimitado por un solo pago mensual en todas tus compras de super en Walmart en línea cosa que está fantástica ahora seguro están preguntando pero como funciona está fácil está difícil no hombre está no fácil facilísimo sencillísimo lo que le sigue que tiene que hacer solo tienes que suscribirte a la cuenta Walmart en www.wallmart.com.mx o a través de la app de Walmart que está muy sencillo y listo a disfrutar de lo lindo y de lo bonito de todos los envíos sin costo adicional al pagar tu carrito de compras la verdad que está increíble como ven la verdad es una super oportunidad para todos los que nos gusta pedir el super a domicilio yo soy amante de pedirlo a domicilio me ahorro tiempo la paso mejor de volada ya sé lo que tengo que pedir este llega bueno ni siquiera lo cargo así es que si quieren ahorrar y si quieren pedirlo como yo ya saben Walmart Pass suscríbanse ya espero que les haya gustado la entrevista apago aquí sigo allá como conociste a tu mujer o sea porque después después del primer divorcio no tuviste hijos en el primer no 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 tuve hijos no hubo dominicos no 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 hubo y a Betty la conozco en un show ok me contrata me contrata Betty estaba casada mi mujer estaba casada también me contrató su suegra ok en ese momento era su suegra me contrata su suegra una despedida muy nice ajá este para otra de sus nueras entonces ahí estaba así pura gente en el salón versal ahí en constituyentes aquí en México ajá muy nice la fiesta y de repente le atino a la que no tenía que dar a ver pásale y paso a Betty y conoces a Betty Betty tiene un carácter no 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 es fuerte Betty entonces empiezo a platicar con ella y yo tengo una magia Jordi que hago que la persona que me está ayudando se equivoque yo mismo provoco el error para después chingarla entonces le digo vas a agarrar unas cartas y las vas a lanzar cuando yo te diga estás lista así lánzalas entonces la chava avienta las cartas y en cuanto las avienta yo digo una y entonces se cae y volteo parte de la rutina y le digo que pendejada hiciste recoge las cartas y la mayoría de las personas se agachan a tratar de recogerlas y es cuando entra mi asistente y le digo no ya déjalo tú recógelas si mi asistente se enoja conmigo porque porque él las va a recoger si la que la aventó es la chava y es un juego ahí bien divertido la mayoría de la gente se ríe mi vieja amargada se encabronó se encabronó le digo qué pendejada hiciste recoge las cartas y voltea a mi mujer Jordi y me dice recógelas tú pinche payasito pendejo no manches entonces volteo recoge las cartas a mi no me les así pendejo recoge las cartas y va y se sienta entonces su mamá su suegra y las amigas Betty cálmate es un show y desde su lugar pinche naco pinche payaso pendejo y yo le decía vienes y la recoges yo seguía ya me conoces Jordi vienes y la recoges si te estaban echando leña si pero yo feliz en lugar de sentir yo feliz porque sabía que estaba enojada pero aparte las señoras porque todas las señoras la conocen o sea no crees que era una era una fiesta privada entonces todas las señoras que iban sabían el carácter imagínate si Betty hubiera sabido que sea y voy a dormir toda la vida contigo y te voy a dar dos hijos o sea entre líneas y luego entonces no sé si toda la vida pero esperemos que sí 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 va a ser y entonces ya la hice enojar quedó muy enojada conmigo y cómo saliste del show ya bueno ya adiós ya no la volví a ver jamás cuando ya como saliste del paso ya pásale ya levantaste por las tablas digo tantos shows Jordi pues a veces vas agarrando tablas y sabes cómo ir controlando a la gente porque al final se quedó y cooperó de malas pero cooperó y ya pasan mucho tiempo y en un programa que se llamaba Big Brother nominaron a Adrián Uribe y a Jordi Rosado eran los nominados para salir de la casa entonces nos toca ir a apoyar a nuestros amigos yo a Jordi Rosado y Betty siendo la mejor amiga de Carla Pineda esposa de Adrián o sea a Adrián Uribe le tocó ir a apoyar entonces llego y le digo yo te conozco y voltea a Betty fíjate cómo es el carácter de Betty y me dice y yo a ti no y no vengo a ligar y le digo no 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 espérame yo tampoco vengo a ligar pero te conozco y yo de sombrero imagínate nada que ver sin nariz y digo yo soy platanito y me dice Betty no ma tú eres platanito sí y sabes qué me acuerdo de ti hace como dos o tres meses en un show te pasaste y te enojaste y me dijiste eso ibas con tus botitas porque Betty siempre está de botas ibas con tus botitas y nos volvemos muy amigos pero qué te digo ya cuando le dijiste si te conocí ibas con tus botas y ya se relajó llegó y le platicó a su marido ah porque algo que tiene platanito es la memoria te acuerdas que me aprendo el nombre de todos entonces llega y le platica a su ex marido le dice a quién crees que me encontré todavía era su marido todavía era su marido al payaso al pendejo que contrató tu mamá en la fiesta y dijo cómo iba vestida a ver si es cierto y agarra una foto ay güey cómo iba vestida me dijo ay güey ellos ya estaban muy mal también en su matrimonio entonces ya amiguísimos Betty y yo porque nos seguíamos viendo en todas las fiestas de Big Brother o sea nos seguíamos viendo puta ya cada semana porque ya era casi la final de Big Brother y nos veíamos si no diario pues casi diario nos veíamos nos volvimos muy amigos hasta que un día me dice Betty qué crees ya me voy a divorciar le digo no te vas a divorciar ya me voy a divorciar le digo te apuesto un show a que no te divorcias órale ya tenía los papeles Betty el divorcio y esta cabrona mi vieja que llegue me dice me debes un show y me lo cobró un show gratis le di show gratis para su mamá y nos hicimos muy amigos yo estaba casado también total me volví muy amigo de Betty tan amigo que hoy tenemos dos hijos llevamos 17 años felices casados y es a toda madre mi vieja wow oye y nunca le dio preocupación así de que híjole no me voy a engañar es que Betty es muy segura es una mujer demasiado segura de ella entonces somos grandes amigos somos grandes amigos no hay si hay mentiras no hay mentiras no hay mentiras la llevamos muy bien y aparte es una mujer inteligente me apoya muchísimo que ahorita tiene que ver mucho lo de la porrón que platicabas con este tema imagínate lo platico ya de cómo va no te quería preguntar en medio nada más una cosa cómo te aprendes todos los nombres es que posiblemente mucha gente no ha ido a un show en vivo con Platanito pero él llega y si hay una reunión de 150 personas se aprenden los 150 nombres de todos y al final se los va preguntando uno por uno y al final del show hace un chiste donde termina con los 150 nombres de todos y no puedes creer que se aprendió 150 nombres de cada persona hay un aparatito que se llama apuntador no es memoria es memoria pero lo de la porrón no es memoria es algo que fui desarrollando y pues fue el éxito de mi show y decían güey ya viste a Platanito es un cabrón que se aprende el nombre de todos y eso es bien bonito porque te vuelves amigo de todo el público y algunas de las personas que te aprendías al otro día las veías o las veías si te acordabas era por momento imagínate cinco shows en un día entonces había cosas especiales que si ay tú temas Jordi no estuviste en el show de ayer ah pues si pero es raro es a corto plazo la memoria pero ahora tu memoria no fue una técnica que aprendiste hiciste yo la desarrollé y la desarrollé por buena onda y creo que todo el mundo la podría desarrollar pero bueno yo la practiqué y fue lo que me funcionó wow que padre la sigues haciendo si ah que bueno he cambiado el chiste porque era un elefantito te acuerdas hola Jordi hola Manolo hola y así y ahorita es con la maestra Regina este he ido como cambiando el chiste para aprenderme el nombre porque es una maestra y entonces a todos los niños les va preguntando ¿cómo me llamo? entonces Jordi ¿cómo me llamo? Manolo ¿cómo me llamo? Rosita ¿cómo me llamo? marico y entonces es cuando repito el nombre de toda la fiesta bueno ahora sí la perdón fue o sea sí hiciste un video perdón sí una película tipo ficheras donde todo iba muy bien pero al final me dice el director oye porque al final yo espío a dos chavas que están en el baño desnudas completas pero no era era platanito platanito de hecho se llamaba se iba a llamar la escuela de platanito imagínate que al final ya nos llamó la escuela de platanito y se llama el sexo me divierte y aparte estuvo en netflix güey y aparte se vuelve la más vista de netflix también entonces un día me habla el señor liberman de estados unidos de allá de estrellas me dice que hiciste el host más importante de mi programa está encuerado teniendo sexo con dos mujeres y las está violando porque aparte yo a fuerza les bajaba y me las echaba güey ese día pero espérame que no leíste el guión o qué sí güey pero eso fue ya improvisado güey me dice el director oye y en lugar de que las espías que tal si termina el video con que vas y te metes y pues te la echas y yo pues sí güey y ahí voy de pendejo y lo hice obviamente es película no es real no hay secretos entre ustedes no me decías no hay secretos no hay secretos entre tu esposa si mi esposa no estuviera viendo el video te diría la realidad pero no es real entonces no no es la verdad no es real soy actor profesional entonces güey llego la desvisto a la chava y madre y termina la escena y le digo al director de verdad yo le digo sabes que no güey o sea no no me siento cómodo quiero volverlo a hacer o sea no plátano podrá decirlo podrá mentar madres podrá hacer pero hacerlo realmente no está chido güey y que lo meten a la película y le dijo no lo vamos a meter pues lo dijo ok pero si lo metieron entonces no viviste con esa angustia todo el tiempo es que yo no sabía hasta que me habló el primero que lo vi alguien le avisó a libero ya viste a platanito teniendo sexo en una película bendito dios la pudimos quitar se quitó eso el aire pero lo primerito que hice agarrar a mis hijos güey imagínate decirles vengan tengo que hablar con ustedes así como su papá tiene muchos aciertos pues también su papá es ser humano y tiene errores creo que cometí un error creo que hice algo que no me sentí cómodo y pasó esto 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 tú estás muy chiquita Camila no me gustaría que lo vieras y tú Diego pues eres un chavito que está entrando a la adolescencia sé que tus amigos lo van a ver y te van a decir si quieres ver ya lo vi papá tenía 11 12 años Diego digo bueno ¿y reaccionaron tranquilo? no Diego si se la jaló mi hijo si se la jaló pero viendo a mi amigo y no a la chava no no si reaccionaron si si lo entendían ¿y tu mujer? Betty lo supo desde el primer día llegando de grabar hablé con ella le dije pasó esto Betty pero no lo van a poner y si lo pusieron pero bueno que bueno que se lo habías dicho sí y que bueno que no salió ¿sabes por qué se lo dijiste? sí y la 2 porque esa fue la 1 el sexo me divierte y hay la versión 2 ¿en serio? sí y bendito Dios ya no salió no sé por qué pero no salió hasta hoy ya mira si sale pues ya a final de cuentas es una película lo hicieron los grandes actores y los grandes comediantes Inclan el Sayas todos ellos les tocó hacer ese tipo de escena claro entonces no estuvo chido en su momento no lo volvería a hacer y no me sentí cómoda ok me llamó mucho la atención yo ha estado padrísima la plática estoy seguro que la gente está feliz pero me llamó mucha atención lo que me contaste desde el principio y yo lo dije no presenté esa entrevista diciendo gracias a Dios esa entrevista se está llevando a cabo porque pudo no haber sido entro al hospital por una gastritis y es cuando el doctor me dice sabes que ya te hicimos todos los estudios y estás bien lo único que tenemos que descartar es que tengas ya una úlcera y es lo que te causa ese dolor tan fuerte en la boca del estómago te voy a hacer la endoscopía entonces que te suban a piso y en la tarde te voy a hacer tu endoscopía te vamos a dormir y te metemos en una camarita y vemos que tienes y ya en la tarde me espero entonces ahí estaba yo en mi habitación platicando toda madre con Betty con algunos amigos que me fueron a visitar y me habla el doctor y me dice ¿qué crees? me salió una urgencia no te puedo hacer la endoscopía hoy te la voy a hacer mañana vuelve a comer y mañana porque ya llevas muchas horas en ayuno vuelvo a comer y mañana te hacemos la endoscopía vuelvo a comer Jordi y desde que trago el primer bocado madre es otra vez el dolor la incomodidad mi respiración empieza a acelerarse y empiezo a sudar a sudar al grado que me tuvieron que cambiar la bata porque ya andaba ya en batita en el hospital te quitan la ropa cuando ingresas ya a tu habitación me quitan la bata y un doctor se me queda viendo y se va y entra el médico internista empieza a platicar conmigo y me empieza a hacer como una entrevista y me dice el doctor no sé qué tienes pero estás grave te voy a tener que bajar a terapia intermedia no sé qué tienes pero te vamos a tener que conectar para ver qué chingados tienes me bajan a terapia intermedia yo todavía volteé a ver a mi esposa como pinche gastritis me bajan y ahí es cuando me dicen te estás infartando güey no tienes gastritis tienes un preinfarto se inflamó tanto el miocardio que ya no dejaba que mi corazón bombeara únicamente ya funcionaba el 35% de mi corazón ¿cómo crees? y entonces pues llegó el cardiólogo que bendito Dios es un gran cardiólogo llegó el doctor y me dijo sabes qué voy a hacer lo posible por salvarte no te garantizo nada te voy a meter un medicamento si con esto no reaccionas ya te voy a tener que intubar porque estás estás mal no era COVID por segunda vez no era COVID era un infarto y tenía que ver con la venía primero no sabían no sabían que era más bien sabían que era una inflamación y en los estudios ya salió que era se llama miocarditis viral grave miocarditis el miocardio viral que es un virus grave la intensidad de la enfermedad y fueron descartando virus hasta que dieron con que era el COVID que se había alojado ahí en el miocardio y era lo que había inflamado el corazón bueno la capita que no dejaba que mi corazón bombeara me metí unos madrazos de medicamentos y bendito Dios bueno esa noche me despedí de mi esposa Jordi ¿cómo crees? sí güey sí fue esa parte está fea porque no podía respirar yo le dije a Betty que me ayudara yo le decía porque aparte respiraba yo muy rápido quería tomar aire y le digo a Betty no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro Betty digo no puedo yo soy creyente digo no puedo rezar el Padre Nuestro ayúdame Betty a rezar porque ya no ya no ya no voy a vivir y le digo despide de mis hijos este ya no voy a ser payaso Betty y Betty es bien cabrón y me dijo estás pendejo güey como que no ni madre no me digas pendejadas güey tú vas a poder y Betty se paró Betty no me soltó los nueve días que estuvo en el hospital estuvo día y noche Betty junto a mí güey y Betty me dijo esa noche estás pendejo no te vas a morir güey no 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 güey no 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 Sergio ni me lo digas güey estás pendejo ¿qué pensabas en ese momento? por ejemplo ahorita que dice de los hijos no me quiero imaginar como papá saber que te tienes que despedir de tus hijos pues ya ni me voy a despedir porque no estaban ahí o sea dije ya no o sea ¿de dónde voy a tomar el siguiente este bocado de aire? no sé porque ya no podía ya no tenía fuerza Jordi y entonces Betty me empezó a acariciar me empezó a dormir a dormir a dormir abro los ojos y ya había amanecido y dije ah cabrón ¿dónde estoy? volteo y dije güey el infierno porque vi a Betty luego luego ahí y no güey volteo y de verdad dije sobreviví sobreviví y me siento bien porque obviamente el madrazo de medicamentos que me metieron toda la madrugada desinflamaron no al 100% pero desinflamaron para que mi corazón siguiera este bombeando y así fui mejorando 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 hasta que me dieron de alta del hospital no clínicamente me dieron alta del hospital me dijeron vete a tu casa no puedes subir ni un escalón o sea no puedes hacer nada wow pues me fui a mi casa y estuve dos meses sin poder hacer nada 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 más que así sentado me podía sentar caminar tantito y sentarme no podía ejercitarme mucho y pues mi viaja desesperada sin poder tener nada y la libré Jordi y aquí estoy feliz de la vida ya me dieron de alta en diciembre me dieron de alta al 100% bendito Dios no fue el corazón lo que falló fue el miocardio que se inflamó y punto y aquí estoy y aprendes a valorar tantas cosas Jordi tantas cosas que antes no valorabas como qué respirar esto ay cabrón puedo hacer esto o sea esto era un pedo o sea de verdad no mames de dónde voy a respirar la que sigue ya no tengo fuerza era así wey ese momento que te dormiste si por algún segundo dijiste ya no me voy a despertar o o se te olvidó o sea yo pensé que me iba a morir o sea me fui es que Betty me empezó a caliciar wey entonces ella me fue tranquilizando y me dio sueño wey pues yo estaba tan es que estás cansado qué miedo saber que no sabes si vas a abrir los ojos o no pues ya ni lo pensé o sea me dormí pero cuando desperté sí fue raro como wey claro dónde estoy qué pasó y le dijiste algo a Betty podías hablar decirle dile algo a mis hijos dile tal qué fue lo qué fue lo que les dijiste es que lo que que los amo dile que los amo a mis hijos te amo a ti Betty y y quiero no ya no no quiero dejar de ser payaso yo nada más decía no quiero dejar de ser payaso ya no voy a ver al público y luego pues ya vuelves a trabajar y tuve un show en en Michoacán después de la pandemia tuve el show no sabes lo que lloré yo de decir ahí está mi público se están riendo wey están están aplaudiendo se están riendo y pues qué rico es escuchar eso no pues mi vida entera desde niñito hasta ahorita mis 49 años eso es mi vida Jordi wow felicidades amigo gracias a Dios gracias gracias a Dios que estás bien gracias por compartirlo gracias por platicarlo y y qué lindo eso que dices no o sea cómo luego no sabemos de repente uno ve a alguien muy famoso y crees que esas cosas sucedieron eh rápidamente y no te o que no les va a pasar no claro no ellos no ellos son famosos no les pasa no sufren no lloran al contrario yo soy bien chillón ya van tres veces que me aguanto las lágrimas muy cañón aquí pero yo soy me gusta llorar aparte me gusta llorar pero tengo un problema no paro ok una vez que empiezas no paras no wey soy bien chillón bien chillón pero no no lo tomo mal me gusta llorar igual yo también soy muy chillón y me fascina siento que es una forma de sacarlo oye pero digo cómo de repente podemos ver una persona que dices wow cómo ha pegado últimamente platanito y no sabes que ese últimamente es desde los cinco años en la colonia linda vista con una sábana haciendo un circo no o sea son tanto tiempo son tantas cosas son tantas tablas son todas las cosas que han pasado en medio y cómo vas presentando todo y ahorita que me hablas tanto de de platanito de lo que quieres al personaje de lo que quieres evidentemente a Sergio te quiero pedir algo si me haces el favor de hacerlo porque sé que no es algo sencillo te quiero pedir un favor especial te quiero pedir que nos hicieras el favor de irte quitando un poco para si ya conocimos ambas partes conocer también a Sergio si fíjate que lo hago porque aparte estoy orgulloso de mi personaje y y estoy orgulloso de lo que es Sergio porque Sergio es una buena persona Jordi Sergio a lo mejor en las redes sociales todo pinche payaso pinche ahora resulta que eres DJ también pinche bombero pero no wey soy buena persona estoy orgulloso de lo que de lo que Sergio ha logrado con este personaje y lo que lo que este personaje le ha dado a la persona que soy y no tengo ningún tabú en hacerlo y si lo hago con todo gusto pues te lo agradezco mucho mientras yo te voy a hacer algunas preguntas entonces bueno lo primero es la wow y soy pelón dígate que ¿tienes una sola peluca? tengo unas o sea no tengo muchas pelucas igualitas ajá porque te digo me gusta estar limpio cuando veo un show me quito una que ya se sudó y me pongo una nueva para el siguiente show este pero si del estilo si es la es lo que uso ahora ¿no? fíjate que hay payasos que dicen no esto es muy duro ay otro payaso que se acaba de desmaquillar porque pero no voy a hablar de él este así te quita mira te voy a es máscara el estudio para que digas que pasa bueno aquí a la pestaña de aquí para que digas ay yo le quité la pestaña de plátano ay yo le quité la pestaña de plátano ahora de aquí para acá así te van llevando poco a poco y a ratos ahí atrás ven unos perritos ¿no? ¿quieres venir a ver a los cachorros? ¿te duele? no ay cabrón cabrón eso es tan horrible oye te quiero te quiero ir haciendo unas preguntas mientras que tienen mucho que ver con con lo que con lo que hemos platicado hoy ¿no? quiero preguntarte mientras te quitas el maquillaje ¿qué qué trajo Platanito a tu vida? ¿o qué ha traído Platanito a tu vida? ¿qué ha traído? no todo todo mi felicidad mi economía mi estabilidad mi seguridad a mi esposa y a mis hijos amigos grandes amigos muchas gracias ¿qué se llevó Platanito a tu vida? ¿qué se ha llevado? otra mira creo que no tengo nada que reprocharle al personaje sin embargo muchos momentos familiares por ejemplo fiestas todas las fiestas familiares que te puedas imaginar pues se las llevó Platanito no pude no pude asistir por ir a trabajar ¿te ha quitado algo de tus hijos? sí tiempo tiempo conocerlos pero pero también si le das la vuelta a las cosas Jordi le dices oye pues también la pandemia tiene sus momentos buenos y es que me ha permitido estar casi día y noche junto a mi familia junto a mis hijos y conocerlos porque cuando me voy a Los Ángeles Diego mi hijo por ejemplo tenía siete años Camila tenía cuatro hoy Camila tiene trece y Diego tiene dieciséis y cuando llego y veo de repente unos adolescentes digo estos chavos son mis hijos que dejé de chiquitos por irme a trabajar tampoco los abandoné porque todos los fines de semana yo regresaba a México a verlos pero me perdí muchísimo mucho de ellos pero ahora con la pandemia los estoy recuperando entonces de hecho me tienen fastidiado ¿qué regresarías? ¿qué regresarías de las cosas o qué te gustaría que no pasara? ¿que no pasara? de lo que ha sucedido de los errores nada todos los errores tal cual yo le aprendo más a los errores que a los aciertos los aciertos van saliendo pero los errores te hacen ser fuerte te hacen crecer te hacen madurar te hacen entender la vida de otra manera y los aciertos los disfrutan nada más pero los errores es cuando aprendes y dices ni madre ahora no lo voy a volver a cometer entonces hasta los errores los agradezco mucho ¿y qué es lo más grande? estamos platicando de lo que le dio Platanito a Sergio pero ¿qué es lo mejor que le ha dado Sergio a Platanito? todo el amor a mi personaje amo ser payaso esto de desmaquillarme muchos payasos Jordi lo toman o no sé si te has dado cuenta que está cabrón encontrar una canción bonita de un payaso que hable del ser humano y dicen que cuando el ser humano se quita el disfraz es una persona triste yo soy el hombre más afortunado y feliz de lo que tengo y no hablo de lo material hablo de lo que de lo que de lo que tengo en la vida de mis amigos de mi familia de mi de de lo que soy gracias a Dios afortunadamente no pasó nada esta vez pero si fuera si fuera dicen que los últimos días vemos imágenes de las cosas más felices que hemos tenido y de las cosas más tristes que hemos vivido también que nuestro cerebro genera un cierto pues no sé un cierto líquido sustancia que te hace recordar eso cuáles serían tú crees los momentos más tristes que verías en tu último día lo más triste yo creo que ha sido la muerte de mis abuelos de mi abuelita materna y de mi abuelo materno el cáncer de mi mamá es algo que que te pega todos los días pero sin embargo híjole ahora admiro a mi mamá mucho más por lo valiente que es mi mamá y cómo está saliendo adelante y tú la ves y va mejorando porque su cáncer no tiene cura sin embargo lo está venciendo y ya va casi al 80% de mejoría de lo que tenía mi mamá y gracias a esto a su a su fortaleza a su a su energía y a su manera de enfrentar las cosas las adversidades entonces lo más triste fue cuando me enteré que mi madre tiene cáncer y la muerte de mis abuelos lo más feliz el nacimiento de mis hijos ¿te acuerdas cuáles serían los momentos que verías con tus hijos? yo siendo paramédico estoy acostumbrado a ver sangre a ver todo y entré al porque fue cesárea de Betty veía sangre pero cuando cargué a Diego puta no, no, no se me temblaba me iba a desmayar entonces me querían sacar y yo le decía no, es que no no me saques porque no no me estoy desmayando por la ah, porque decían no, es que está viendo sangre no, estoy emocionado de cargar a esta criatura que no fíjate en ese momento ahorita ya me encabrono no se ve que no me iba a dejar volver a dormir en paz mi hijo no así pasa con los hijos güey o sea los amas tanto que te preocupa todos los días primero porque eran bebés luego porque son niños luego porque son adolescentes ahora no duermes ahora que empieza Diego ya a salir y todo puta pues siempre te van a causar esa esa sensación de de inseguridad de si van a estar bien cómo les va a ir en la vida y como está la situación ahorita en el mundo te preocupan tanto y qué imagen sería la que verías de tus hijos de tu hijo de tu hija algún momento especial que vieras alguna situación alguna vacación alguna cara cuál es que es que sea la foto que verías de cada uno no pues Camila por ejemplo mi hija Camila es igualita amigo es no sabes cómo me hace reír mi hija Camila es la niña más divertida que hay es muy cabrona es tiene un carácter muy especial y Diego la bondad de mi hijo es es un niño bueno es un niño noble cuida mucho a sus amigos a sus amigas es es como un caballerito mi hijo y cuál sería el momento que verías de Betty de tu esposa pues yo me gustaría volver a pasar lo que tú pasaste divorciarme de ella y volverme a casar con ella o sea volver a decir te amo tanto que estoy dispuesto a volverlo a empezar sí aunque ande yo de cabrón con otro día pero pues sí güey no es que no güey encontré una gran amiga o sea puedo con mi ex mujer fíjate y no hablo mal de ella porque son experiencias como te dije son experiencias no había manera de que hiciera bromas o sea no podía suportaría bromas y con Betty no 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 güey me aguanta todo lo que yo es tan chingona Betty que me aguanta todo por eso hago estas bromas o sea claro tengo esa libertad de hablar las cosas como son porque no estoy mintiendo estoy siendo como y más ahorita ya sin maquillaje güey ya se me quitó lo chistocito es divertidísima Betty güey me encantaría divorciarme y decir ¿y qué crees? ya encontraría el amor de mi vida y vuelves a ser tú guau qué lindo sí y peleamos cabrón y Jordi o sea porque la gente decía ay ¿tiene el matrimonio? no güey entrevista a Betty está cabrón o sea creo que Betty me soporta demasiado o sea es un pan mi vieja aunque te digo que la conocí con un carácter tan fuerte es una gran mujer y creo que ella es la que me aguanta a mí entonces está bien padre ay si ya te enamoran suspiras por mí sí no te había enamorado de mí ay cómo no te conocí ¿sabes qué? sí fue un suspiro real fue un suspiro real porque yo creo que mucha gente buscamos eso buscamos una estabilidad en el amor sabiendo que las cosas nunca son perfectas pero sí que que las personas no es que lo seamos pero que sí te puedes complementar con alguien para poder enfrentar esas cosas y disfrutar todo lo bueno todos sabemos que lo bueno no va a ser ni eterno ni todo el tiempo va a estar ahí pero por eso se hace falta al lado una persona o a dos personas muy inteligentes que puedan hacerlo así es que empecé entrevistando a Platanito y acabo entrevistando a Sergio te felicito por todo lo que has logrado te felicito por lo que has sacado adelante te felicito por aceptar los errores que han existido y también por aplaudir y cacarear los éxitos que has tenido porque en esta vida hay que aceptarse para lo malo y para lo bueno y tú has hecho muchísimas cosas fantásticas y no es fácil y me da mucha emoción saber que de esa carpa con esa sábana del circo has hecho lo que has hecho te lo mereces lo has trabajado y a nombre de tanta gente que te hemos disfrutado gracias muchas gracias muchas gracias en serio muchas gracias gracias Jorge por todo lo que te hemos disfrutado por todo lo que nos has dado por todo lo que nos vas a seguir dando y yo le agradezco a Dios así es que pudimos completar esta entrevista gracias muchas gracias aparte ya no tengo gracias no claro que sí gracias amigo muchas gracias muchas gracias 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 muy amables que Dios los bendiga cuídense mucho gracias a todos hasta luego que les guste por favor suscríbanse nos ayuda mucho cuando se suscriben y además se activan la campana les podemos mandar cuando subimos un video nuevo como les digo siempre las suscripciones son completamente gratis no vean solo los pedacitos vean la entrevista completa gracias bye bye gracias un efón ilimitado presentó chau chau Gracias por ver el video.